¿Qué pedo caballeros de un chofe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en Wayfair de Juegos El día de hoy les tenemos noticias muy, 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 pero muy interesantes para todos ustedes Para que ahorres, para que te cuides de los mans, para que conozcas todo lo que pasó en el evento de Inside Xbox Y todo, todo, todo lo que tiene que ver con el mundo de los videojuegos, ya sabes que está pasando Pero si no lo sabes, mis 10 segundos están de ofertísima, están a mitad de precio Porque acaba de salir Pokémon y estoy celebrando la salida de este juego con ustedes Este juego a mí me hace tan feliz como para ustedes Es feliz que tengan 10 segundos a mitad de precio Aparte, el siguiente mes es mi cumpleaños y voy a hacer un torneo de Fortnite Que los que compren 10 segundos van a estar totalmente invitados Y los propios van a ser más 10 segundos, colaboraciones conmigo y también una con Santi Entonces, pues nada, háganle con el video La primera noticia tiene que ver con Twitch Twitch es este sistema de streaming que está muy bonito Y todos pertenecemos ahí, familia Twitch y nos abrazamos y lo que sea Saludos a todos mis amigos de Twitch Últimamente han estado baneando gente muy, muy, muy recurrentemente Y fueron personas de Fortnite, todos Ahorita acaban de banear a Tom, le dieron un aviso de ban Le van a quitar el canal como 3 días, creo, algo así nada más poquito tiempo Y esto fue por supuestas denuncias de acoso por parte de sus mismos fans Y en el chat estaban así, estaba haciendo en vivo y de nada le tiraron el stream Y empezaron a poner un mensaje de que estaba baneado momentáneamente por razones de acoso Entonces, ahorita Tom está baneando todavía, no se sabe qué va a pasar con esto Twitch se está poniendo bastante, bastante estricto con las políticas que ya tienen Y no van a permitir que nada se les pase por debajo de las manos Recientemente banearon a Clix y a Canadá Por haber jugado con el jugador profesional que acaba de ser baneado también Entonces ya todo se trata de ser baneado Ya nada, está bien Solamente dices algo y ya te banearon Por ejemplo, ahorita ya me están baneando este video Alguien que no confía en Twitch y por eso hace su contenido en YouTube Y juega muy bien aparte Es el siguiente jugador que nos dice Durán, quiero participar en tu torneo Mi canal es de Fortnite Si llegamos a mil suscriptores, sortearía una camisa de Fortnite y 50 dólares en pavos Soy WJ Crack Él se llama Supremo Evil HN Y vayan a verlo, por favor, a su canal de YouTube Aquí va a estar la liga Vayan a ver a Supremo Evil y gánense estos premios Un juego gratis para ti que está muy 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 bueno Y puede ser el sustituto de Mario Kart en el Xbox Estamos hablando nada más y nada menos que de Kart Rider Drift Que es un juego muy muy popular Por ahí por los lados orientales Porque lo tienen en el celular Pero ahorita se anunció para Xbox One y PC también Aparte se dijo que va a tener crossplay Y que va a ser totalmente gratuito Cuando salga va a ser totalmente gratuito para todos No importa si tienes Xbox Live Gold o no Pero para jugar necesitas Xbox Live Gold Así que sí importa un poquito Pero está gratis para ti y para mí Y podemos jugar todos juntos Quizás sea el siguiente Fortnite Pero de carritos Imagínate, Fortnite de carritos Oh my god La comunidad de Smash es una verga como siempre Y acaban de hacer que Sakurai pues se trague un poco sus palabras Porque si tuviste el anuncio de Terry Bogart En el mismo anuncio pusieron que varios personajes de The King of Fighters Del The King of Fighters Iban a estar en el background del stage de Terry Literal son todos los de la franquicia Todos los más emblemáticos Excepto una que se llama Mashiranui Que si tú no la conoces pues Este Tiene una gran personalidad Y pues resalta Resalta dentro de las demás Y Sakurai dijo que Smash es un juego para niños buenos Y que por eso no le vamos a tener Pero sabes que Sakurai Te la acaban de meter Porque acaban de hacer muchísimos mapas Pero muchísimos Con Mashiranui O sea, aquí hay un ejemplo Aquí hay otro ejemplo Aquí hay otro ejemplo Aquí hay otro ejemplo Neta están haciendo un chingo Y la hacen súper exagerada Todos los personajes nuevos que están saliendo Creadores de trajes Todos son Mashiranui Todos Aunque ni siquiera se parezcan Le ponen Mai Entonces Es la manera de decir De la comunidad de The Kino Y del Smash Que Sakurai se pasó por no ponerla Contenido de Star Wars Llegó por primera vez A Fortnite Y esto no sabe La posibilidad de que metan Lo que sea O sea, neta ya Fortnite está haciendo colaboración Con todos También tenemos en cuenta Que Star Wars Es parte de Disney Y Disney ya había colaborado Con ellos con lo de Marvel Y etc Entonces yo creo que Ahí hubo chanchullo Pero Hasta ahorita solamente Se acabaron de Stormtrooper No se han conformado nada más Pero imagínate que ponen A Darth Vader O algo así más cabrón Estaría muy muy chido Si te compras El Star Wars Jedi The Fallen Order Para la Epic Game Store Pues puedes obtener Este traje gratis Por así decirlo Y aparte Aparte de todo Aparte 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 de esto Pues había una oferta Que estuvo por tiempo limitado Muy muy limitado Que yo vi a una persona Que si se la compró Que fue el Comanche Ya te mencioné en mis videos Así que Ahora tu reacciona A mis putos videos Cerdo Pues bueno Comanche es un streamer Este que es muy muy famoso Es del Salvador Es muy buena onda Veanlo También No me pagó 10 segundos Pero se los estoy dando Porque me cae bien Y El se compró el juego A 33 dólares Creo Y aparte le incluyeron La skin Entonces prácticamente Le salió En 20 dólares El juego Estuvo De huevos Y pues El juego Se ve que está muy bueno Lo vamos a jugar en stream Lo estamos jugando en stream Más bien Ayer hizo un stream El siguiente lo voy a hacer Yo creo que el domingo Porque no voy a estar En estos días Pero Los espero Project Scarlet Promete más que nada En la vida Y están diciendo Que nos van a dar Las flores El cielo El agua Todo Todo lo del mundo Nos va a dar Project Scarlet Porque están viendo Que sea un éxito comercial Más Que una consola bonita Y que hagan más mamadas Aparte Y no sé qué tanto Lo que está diciendo Phil Spencer Es que Project Scarlet Está planeado para debutar Con muchísimos juegos Que se van a enfocar Solamente en juegos Que ya van a dejar De comprar estudios Y que no sé qué tanto Y que ya van a dejar De mamar la pistola Ya por fin Van a hacer juegos Dedicados para el Xbox Dedicados para el Xbox Y exclusivos del Xbox Un aplauso A la persona Que escuchó A las otras Dos millones de personas Que ya les habían dicho Esta táctica Pero Xbox Siempre ha sido una empresa Increíble La verdad Me caen muy bien Me gustan muchísimo Sus exclusivas Y creo que son Personas de bien y de luz Así que Espero que les salga bien todo Y aparte de esto Nos trajeron noticias Sobre el Project X Cloud Este es un streaming Un servicio de streaming Para celulares Que ahorita está disponible Solamente para Android Me parece Pero ya anunciaron Que va a estar disponible Para iOS Y para PC Y que los de PC Van a tener la misma galería De juegos E incluso algunos Quizás exclusivos También vas a poder Conectar muchísimos mandos Incluyendo el DualShock 4 Sorprendentemente Puedes conectar el mando Del Play Para jugar juegos de Xbox Y van a traer Muchísimos títulos nuevos Al servicio de streaming Ahorita ya anunciaron 50 nuevos títulos No dijeron cuáles Pero dijeron que hay Gigantes de las franquicias Y aparte de eso Anunciaron el Super Halo Reach Para el Master Chief Collection 4K Baby Oh sí Déjame ver Esos gráficos 4K En algún lado En un video Porque mi compu no los va a correr También en este eventazo Anunciaron sobre Minecraft Dungeons Que están diciendo La fecha de salida Y va a salir en Abril Ya no falta tanto En lo que tenemos Diablo 3 Tendremos Minecraft Dungeons No es comparable No es comparable Pero este O sea pero Es como la misma propuesta Por así decirlo Va a estar disponible en Abril De 2020 Esto ya está confirmado Es una ventana de lanzamiento Bueno No 100% confirmada Pero ya lo dijeron Los developers mínimo Eh dijeron que si no es para eso Es antes Pero que después no En máximo En Abril La tenemos Minecraft Dungeons Va a ser parte del Game Pass Y lo vas a poder descargar Día 1 Pagando 100 varitos Por el Game Pass Así que hazlo Ya sabemos Cuando se van a revelar Los nominados del Game Awards Y estoy muy emocionado Por esto Porque seguramente Van a anunciar Alguien de Smash Como lo hicieron con Joker ¡No mames wey! ¡Vaya de Smash wey! ¡Qué verga cabrón! Pero neta Ese es uno de los días Que más me emocionaba Por el anuncio De alguien O sea neta yo estaba así Y en eso grité ¡A la verga wey! Pero neta O sea Ahorita grité Despacio comparado O sea neta Grité durisísimo Conunciaron a Joker Pero más que los anuncios Que puedan dar Pues Game Awards Es un evento Muy 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 padre Es el quinto aniversario Es el quinto aniversario De esta premisión Y la verdad Se vienen con todo Seguramente va a estar muy padre Te voy a decir Quienes han ganado En los años pasados 2014 Dragon Age Inquisition En el 2015 The Witcher 2016 Overwatch Que bueno 2017 The Legend of Zelda Breath of the Wild Y 2018 God of War Todos Grandes juegos Todos Perfectos Y Espero que esta vez No sea la excepción El martes El martes va a ser El día que digan Los nominados Para que tú empieces a votar Por tu preferido Rare ya anunció Su nueva IP Que se va a llamar Everworld Everworld No se ha confirmado Ni de que estilo de juego es Ni de que va a tratar Ni de que va a hacer Ni de por qué están tan bonitas Todas las cosas Dentro del mundo Y por qué está tan bonito El dibujo y el diseño Neta se la mamaron Me enamoré a primera vista De este juego Muchos dicen Que va a ser el nuevo No Man's Sky Que en los trailers Se veía poca madre Que iba a tener Una dinámica muy diferente Que iba a ser una experiencia No sé qué tanto Pero al final Fue pura caca Entonces la verdad No sé que vaya a pasar Con este juego No sé si va a ser La verga que todos Están diciendo que va a ser Pero sinceramente No me interesa Yo lo voy a jugar Se ve muy bonito Los gráficos están muy padres Y Rare confío en ti Deposito toda mi confianza Y todo mi amor en ti Para terminar Tenemos la mudanza De otra streamer Ya tenemos muchísimas streamers Que se mueven De plataforma Streamers en general Ya tenemos muchísimos streamers Que se mueven de plataforma En esta ocasión Le tocó a Ewok Si tú no sabes quién es Ewok Es ella Es una niña Este bastante pequeña Que hace streamers Y es muy muy famosa Y aparte de todo Es sorda Entonces está muy cabrón Porque juega a Fortnite Y tú sabes que en Fortnite Pues tienes que estar muy pendiente De todo lo que te está rodeando Entonces ella es una pro player Y aparte es streamer Y todo lo hace siendo La más verga del mundo Entonces Vayan a apoyarla a Mixer Hizo un trailer muy 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 padre La verdad es una idea muy simple Pero me gustó mucho Como lo hizo Literal solamente agarra unos baldes De pintura Y pinta el logo de Mixer Y dice Ewok Diagonal Mixer Pero le quedó bastante chido Está minimalista Estilo como Anuncio de Apple Y le quedó bastante bien Ella es muy inteligente Es muy buena En todo lo que hace Vayan a verla a Mixer Alguien que sí se creó en Twitch Es la siguiente Enchufa volvada Del día de hoy Que nos dice Hola enchufes Mi canal de Twitch Es KaroDev Y me encantan Los juegos multijugador Síganme para que les llegue La notificación De mi próximo directo Así que por favor Vayan a seguir a Karo Que se llama KaroDev En Twitch Pasemos a la parte de preguntas La primera vez de Fresh2408 Y nos dice Wey que pedo Como andas Vengo a decirte que te amo Y a los enchufes Así que síganme en Twitch Estoy como Fresh2408 Bueno por favor Si gana Fresh Que nos ama a todos nosotros Un saludo Un beso Un abrazo Con apretón de nalga Y vaya Ok Una vez me pasó eso Algún día contaré esa historia La siguiente es de MCWizzy Y nos dice Rancho Fue una pregunta Los joysticks Del paquete de Scott Este De que tamaño son De que tamaño son Ese no lo sé Porque yo no compré ese No me mandaron ese Pero Te puedo decir que los joysticks Te recomendaría más Hay un paquete que trae Tres niveles de joysticks Y también trae la fundita Y la crema Entonces te recomiendo más Que busques ese Son tres Creo que son blancos Este Búscalos Ese está bastante chido Porque tiene los tres tamaños La siguiente es de 96 Mehead Y me dice Hola Que tal Simón Ok Ahora me llamo Simón Mi pregunta es ¿En qué día de diciembre Harás el torneo de Fortnite? Pues bueno Yo como soy Simón Lo haré algún día de diciembre Todavía no sé qué día Seguramente cerca de navidad Para que tengamos Todos más vísperas Y estemos muy felices O después de navidad Entonces puede ser No sé como El 23 O el 27 Entonces Aparten esas fechas Y pues nada Eso fueron todas las noticias Por el día de hoy Espero que les hayan gustado Y les hayan entretenido Si quieren participar en el torneo De los 10 segundos Pues ya saben Adquieran sus 10 segundos Y aparte de tener promoción Pues van a tener la oportunidad De tener una colaboración Con Santi Y conmigo Y aparte de tener más 10 segundos Y pavos Y skins Y bonitas cosas Entonces nos vemos Cuídense Los amo Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!